He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tú no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal, ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder, la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión, me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir, y sé muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba mucho a ti Me acuerdo de eso soñando, de una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti, yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando me estoy soñando Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo cuando estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, me remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo a nuestras almas entregaba Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome en secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopté el punto débil del hombre Mujeres, ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana estoy en tierra Me tiré en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Yo fui un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname, aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregase a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras, te remuerdes mi corazón